¿Por qué me pica la nariz? Mejor dos golpes débiles que uno fuerte No, me he quedado cero esta mina Uh, que bien roto apunta el arma La clave es pegarse a él Si te pegas a él no puede hacer los otros ataques Que son más difíciles Cúrate bien Oh no ¿Cuánto hitbox tiene eso? ¿Ha hecho daño a los enemigos que están fuera también? Esto es una gran estupidez Por recuperar un puntito de vida voy a perder un montón Mal rodado Muerto No 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 No